¿Cómo ordenar nuestras finanzas de cara al cierre de este año 2021? Tema que conversamos con don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero, que ya tenemos el enlace listo. Don Danilo, ¿cómo manejar este tema para este final de año? Hay como tres pasitos que sería importante que la gente hiciera a esta altura, ya casi a las puertas del aguinaldo, ahora además. Uno es tener como muy claro el monto de las platas que uno va a disponer, que va a coincidir la segunda quincena o el pago a los que les pagan mensual, se va a pegar con el aguinaldo, si Dios quiere, y posiblemente con alguna otra patilla que venga a la asociación solidarista, por ejemplo. Entonces, primero que todo, tener idea de con cuánto dispone uno ahí en la carreta. En segundo lugar, tener un detallito de los créditos que uno tiene, tanto en la cooperativa, tanto en la asociación solidarista, tanto en la tienda de electrodomésticos, tanto al polaco, que todavía existen los polacos, y tanto en el banco. De manera que entonces, ojalá, organizadas de las más grandes a las más pequeñas esas deudas. Y en tercer lugar, como cuáles serían esos deseos o esos detallitos que a uno le gustaría darse el lujillo en diciembre, para uno o para la familia, para los chiquillos o para la pareja. Con esos tres elementos, uno tiene una visión más completa, más panorámica, de con qué cuenta, qué podría ser necesario y qué podría ser conveniente gastar. Ahí uno se va a dar cuenta muy fácilmente de que la plata normalmente nunca alcanza para todo. Y entonces, eso va a permitir hacer algo que es vital en esta época, Johan. Priorizar. Nos va a permitir priorizar. ¿Qué tan importante ser ordenado en cuanto al dinero, en cuanto a finanzas, para un cierre y principio también del siguiente año? He conocido personas que no son muy ordenadas, que digamos, y sin embargo, con la plata, son cuidadosos. De manera que entonces, claro, alguien ordenado siempre lleva ventaja. Normalmente las mujeres son muy ordenadas, tienden a ser mucho más ordenadas que los hombres. Pero lo cierto es que con que uno lleve unos numeritos ahí más o menos bien anotados, puede ser que uno sea un poco disperso, ¿verdad? Pero unos números bien claros, bien aterrizados, ayuda muchísimo. De nuevo, ser muy ordenado va a dar una ventaja sobre alguien que no lo es. Entonces, pero definitivamente creo que solo tener ya por lo menos estas tres cosas, estos tres elementos ahí sobre la mesa, ya aseguran que uno puede hacer una buena receta. Gracias a don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero que nos acompañó también esta semana aquí en TV Sur Noticias. Gracias. Gracias.